La directiva de la Asamblea Nacional convocó la sesión ordinaria de este martes 15 de agosto, acto que se llevó a cabo en el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo. Durante la sesión, acordaron citar a Tarek William Saab, defensor del pueblo, nombrado Fiscal General de la República por la Asamblea Nacional Constituyente, para que informe sobre las acciones de su despacho en los casos de violación a los derechos humanos. Que los diputados y diputadas que estén a favor de votar la propuesta hecha por la diputada Delsa Solórzono, para que comparezca en esta Asamblea Nacional el defensor del pueblo, para que todas estas recomendaciones sean llevadas al alto comisionado de los derechos humanos de Naciones Unidas, y para que podamos en los próximos días organizar un encuentro de soluciones por el tema de derechos humanos con la sociedad civil y las víctimas, por favor hacerlo con la señal de costumbre, aprobado por unanimidad.